A ver cómo sale, la levanta, Álvarez de cabeza, Estralarsen al palo, al palo, Jorgen Estralarsen, luego peón Dimitrieski la tuvo el Celta clarísima, ahí estuvo el primero, le pega a Fran Beltrán a romper, se estampa en el murete, el Celta lo tuvo en la cabeza de Jorgen Estralarsen por centímetros.